Esto es Quito en un ratito. En la capital, la primera infancia está bien atendida. La atención en 88 Quito con más está garantizada hasta diciembre de 2023, gracias a los convenios de cooperación que mantiene el Patronato San José con organizaciones sin fines de lucro, GAT parroquiales y una universidad. Emprendedoras del Centro Histórico se reactivan. La Administración Manuela Sáenz gestiona la cooperación con la banca privada para conseguir productos y servicios que impulsen a los negocios de quienes participan en las capacitaciones de Casa Somos. Esto impulsa la inclusión financiera de más mujeres. El Zoo Quito se une a una iniciativa internacional. El Zoológico realizará la Home River Bioblitz, una actividad simultánea en 70 ciudades del mundo que conectará a la gente con los ríos y los entornos naturales de la localidad. Esto será este sábado en el Parque Los Algarrobos de Cumbaya. ¡Celebremos el Día Mundial del Turismo! Este sábado participa en un recorrido gratuito a lo largo de la calle de las Siete Cruces, o sea, la García Moreno. Miradas a través de las piedras, nos ayudará a conocer qué hacían los capariches en los lugares representativos del Centro Histórico. Pilas, que el cierre de Ecuador Jazz 2023 será en el Centro Cultural Ichimbía este sábado desde las 11 de la mañana. ¿Quieres más detalles? Visita la página web de Quito Informa. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito Renace.